Este mes viene detonando, viene siendo en cierta manera, viene a amortiguar todas las bajas que se tienen alrededor del año y es un mes fuerte, es una temporada fuerte donde ya son las festividades, posadas, festejos especiales, posbodas, entonces ya cada establecimiento viene creando paquetes, ya ahorita los vemos incluso en las mismas redes sociales.